Ya estamos, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo en la rifa del bongo, estamos aquí con el señor Fernando Vargas, FB Perú, aplausos, estamos acá con Jonathan B.M., más acá para que la gente te vea, ahí está, bravo, eso, la mano virgen que iba a sacar los tickets no ha podido venir la mano virgen porque ya no es virgen, así que el único que tiene las manos vírgenes acá soy yo, así que yo tendré que sacar los tickets ganadores. Y tenemos buenas noticias, para todos los que confiaron en la rifa, tenemos más premios, al principio solo dije que iba a ser un premio, estamos en vivo en Instagram también, estamos aquí en Instagram, estamos aquí en Facebook, así que, ¿cuál es el tercer premio señor notario? Acá tenemos una estucha para la SP de 30, la rola SP de 30. Ay, 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 gracias a FB Perú, estuches Perú, ay, 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 gracias a estuches Perú. Y el segundo, el segundo premio, ahora todo empezó, oye, el segundo premio tenemos la campana FB más el mazo, ay, 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 estuches de todo. Bravo, eso, ay, ay, así que, eso, ya estamos rey. Vamos a darle su, vamos a darle su trajo. Preparado. Vamos a darle su vuelta, 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 para que sea más rápido. Vamos a pulsar. Ahí está, vamos. Sale un ticket acá del número, pero a mí acá yo verifico con el nombre. Claro. Y aquí en este tabernario, a ver, por favor. aquí están los nombres de las personas que han adquirido sus tickets y corroboramos el número que sale aquí es el mismo de aquí obviamente y leemos el nombre la ciudad y su número telefónico ahí está a ver señor Octavio López o redoble tambores una rifa musical, no hay música no hay nada, como es la vaina como es la nuez imaginal tu teléfono donde está tu teléfono para ir leyendo los comentarios de la gente a ver, pon ahí la transmisión para ir leyendo los comentarios porque de aquí no veo pero nada, nada de nada vamos a darle más vueltita a la vaina bájale volumen pásame, pásame, pásame pásame para leer los comentarios pásame para leer los comentarios, a ver dice si, si, la mano virgen no pudo venir hoy la mano virgen no pudo estar aquí saludos en Chiclayo en Piura, la gente de Piura gracias por el apoyo gracias ahí Rubén Cárdenas saludos oye Jim Junior Jim saludos ahí todavía, todavía recién empieza todavía no hemos rifado nada todavía no todavía no arrancamos el norte chico oye chichileco ya en 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 puerto supe saludos en Juliaca saludos Giancarlo Giancarlo Barriga saludos allá en el sur John Pacheco saludos Chichita Maita saludos Chichita la gente de Guacho la gente del norte de Chico Santa María la gente hay gente que está preguntando que bueno que los ciencias conectados quieren saber de los premios escúchame bueno acá en Instagram y en Facebook hace casi casi un mes anuncié que iba a hacer esta rifa y yo les decía después no me digan que no les estoy avisando y ahorita que estoy leyendo comentarios ahí de la gente ¿por qué no me avisaste? esa es la clásica han esperado el último día también hoy hoy creo que ya han comprado el 50% de personas y muchos han quedado afuera porque ya no podían hacer el depósito las provincias sobre todo a ver para el Instagram otra vez ¿cuáles son los premios? porque solo iba en un principio solo iba a haber un premio que era ganador absoluto a ver por favor el bongo matador LP matador con la bandera de Puerto Rico y la campana FB Perú Bells serie pepón más el mazo obviamente acrílico ahora gracias gracias al auspicio de Estuches Perú y de FB Perú Bells tenemos para el tercer puesto el estuche para la SPD-30 ay 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 la Roland SPD-30 su estuche y para el segundo puesto tenemos la campana todo implementado con el estuche el mazo todo completo ay 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 primero segundo perdón no tercero segundo y primero estamos nerviosos aquí estamos nerviosos en el tercero ya ventele la mano dice acá viene el tercero una vueltita una vueltita una vueltita una vueltita por ahí aguanta 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 ah para que Jerofa no podemos meter el Jerofa cuéntate un chiste yo no tomé cuéntate un chiste mientras un chiste porque la gente se está conectando todavía mucho mucho chocolateo ahora sí metele 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 suave la fuerza de Sansó ahí esa es esa es saludo para Wendy Menéndez ahí está la rincha Wendy Menéndez ahí por ahí se escuchó jajajajaja 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 jajajaja 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 ¡También lo pide compadre ¡Mite mano! ¡Mite mano! ¡Mite mano! Dale Pero suave no más es con cariño cariño ¡Claro! ¡Mite! Es parte de eso todo ¡Todo está pronto! Es parte del show todo está todo está en el libreto todo está en el guión así que es parte del show no se preocupen no se preocupen Entonces, prendo. ¡Ay! ¿Qué hace esto así? ¿Por qué te lo digo así? No, no, no. A ver, vamos a ver. Vamos a darle otra huequita por ahí. ¡Ay, no! ¿Quién será? ¿Quién será? Más vueltas, más vueltas. Escuchame. Bien. La rifa, como todos saben, es a nivel nacional, a nivel Perú. Gracias a mis seguidores de la página del extranjero, de diferentes países del extranjero, que han querido participar en la rifa, pero por cosas de impuestos y de envidios, es un poco difícil hacer la rifa a nivel internacional. Ojalá, ojalá que tal vez, estamos coordinando aquí con el Máster Fernando Vargas, tal vez, la próxima vez, tal vez, podamos hacerla internacionalmente. Ojalá se pueda, ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Así que saludos a toda la gente. Ahí está. Toda la gente está conectada. Ahora sí, Jonathan, agárramelo. Acá, sale el primero. Madre, me doble, ¿cómo es la vaina? Me doble, me doble. Ahí está. Es el. Ah, no. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Ya. iba a decir que, que voy a vendarme los ojos, pero mejor me saco los lentes. Todos los que me conocen, saben que sin lentes no veo nada. Mira, mira el grosor de mis lentes. Así que es. Me preguntan, primero, ¿qué premio vas a soltar? Otra vez. Sí, sí, sí. ¿Por qué se conectan tarde? ¿Por qué se conectan tarde, pues? Son impuntuales. Se dijo a las nueve de la noche. No, primero, primero. Tercer premio. Pero que no veo nada. Este, o sea, este vamos a soltar ahorita primero. ¡Caramba! Uy, que tercero, segundo y primero. Primero, así es. Me vas a matar. Me vas a matar. Yona también. Me vas a matar. Ahorita saco un ticket, que es el tercer ticket. El estuche para batería SP de 30 de Verona. Ok. Saco el segundo ticket, el siguiente. Campana, FB Perú, con su mazo. Yara, con el mazo. Para ser tacacho. El tercer es el primer premio. Y el tercer ticket que saque, obviamente, es el primer premio. ¡Premio mayor! El premio mayor. ¿Cómo es esa canción? Ya no me acuerdo. Entonces. Ay. Ay, 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 ay. Oye, triste. Saludos para el triste. Te mando saludos del triste. Por tu risa. No te aguanté, No te aguanté. ¡Tú vas que te aguanté! ¡La risa! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Suave, cuantos ríos. Suave, cuantos ríos. Suave, cuantos ríos. ¡Listo! La última vuelta. Ya. Lo voy a ver. Abrimos la vaina. Meto la mano Al fondo, al fondo Al fondo del sitio Al fondo del sitio Muévelo, muévelo bien ¿Hala bien? ¿Como anoche? Ya, espero que el que se saque el tercer premio Que es el estuche de batería Bueno, ojalá que tenga la batería Este, ahí está Si no tiene, lo puede vender también Ya, ahora bien No, 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 otra vez Otra vez, voy a cerrar Es que ha tapado la cámara Ha tapado justo la toma y la gente va a decir No, que me pongo más Así, nunca falta alguien nuevo Exactamente, mejor otra vez Hay que tratar de no tapar el ámbulo Muestra las manos limpias Exactamente, manos limpias Voy a sacarme el reloj, mejor, voy a sacarme el reloj Voy a sacarme el reloj No, 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 nunca se sabe Ahí no va Mira, nada por aquí Nada por acá Pero acá sí Ya No, 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 no Alojemos ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡ принимé! ¡De dónde nada se acabe? ¿Cómo está No, 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 no Te dije todo No tendrán un desarmador por ahí Unas cinco zafadas más del torneo Y ya están conectados todos Ah, super Ya, listo Cerramos otra vez la venda Mejor que la venda Por seguridad ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver, déjame leer los comentarios Por si acaso tengo la mano virgen Dice que la están cagando Escúchame, que no alcanzó No alcanzó el presupuesto Mejor ámbora, tú sabes He tenido que invertir comprando el bongó Ya, piensa Luigi Luján dice Tengo 20 tickets comprado No, mentira, mentira Lo máximo que ha comprado por persona Ha sido 5 tickets Lo máximo que han comprado Pero igual Saludos, saludos Entonces Ya, ahora sí Agárramelo Agárramelo Sí, la próxima creo que vamos a meternos un costal Más seguro Ahora sí Sale Sale el ganador del estuche Para batería Que sería Me volteo Me volteo Ya Más Por lo que recién se conecta Va este primero Ok Escuche para la SP de 30 Listo, a ver Ay no Ya lo tengo Cerramos Saqué El primer ticket A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta es mi letra Esta es la letra Esta es la letra de doctor Así que es de Jonas El ticket Ahí está Ahí está Vale Que Pepón Pepón Está cuerpón Pepón Ahí Está cuerpón Ahí Mira Qué rico Estoy más nervioso que ustedes De verdad Entonces Máster Dímelo Dice ahí Rifa musical Pepón Premio Bongo Matador Campana Mazos Día 10 de abril De 2019 Número Siento 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 que me meo De los nervios Siento 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 Trece Siento trece Ahí está Siento trece Ya Siento Lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo Siento trece A ver El ganador del estuche Para la batería Para la batería S&P de trece Te pongo Por favor Una Este No te acerques mucho A la cámara Cuando tengas el ticket Porque están diciendo Que está debajo Cuando te acercas Debajo te pasan el ticket No sé Uy qué fue Ya mira Siento trece Siento trece Siento trece Aquí está Piero Rolando Laura Segarra A él sí lo conozco Piero Pinguino Siento trece Ahí está Ahí está El primer ganador El ganador El ganador del estuche Listo Pero nadie aplaude ¿Qué? Vamos a ver ¡Bravo! Uy verdad Con Instagram 113 Ahí está A ver A ver Ahí está 113 Piero Rolando Y no sé qué más Listo Piero Ya lo guardamos acá Para ti Para los que están pensando mal Hay otra cámara acá En Instagram Claro Ahí está Ahí está En Instagram Pueden ver Ahí está La otra cámara Acá del Instagram Ven ven Muestra 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 Y se ve Y se ve todo Más para acá Ahí está Ahí está Mi Moto G5 Plus Y se ve clarísimo Que hay otra toma Acá Que está la cámara Todos estamos ahí Tú sabes que a veces Nos malpien Mejor besan Sí Entonces Vamos por el segundo Vamos por el segundo ¿A dónde lo ponemos? Ya Por acá ¿No? Porque sea Por ahí contabilis Ya Es lo siguiente A ver Jonathan B.M. Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dame por ir leyendo la vaina Dale vuelta Jonathan B.M. Ahora le va a dar vuelta Sí Rompelo Rompelo otra vez No, tranqui Tranqui No más Tranqui Estamos Ya estamos Pones nervioso Ya no está Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Chicos Para los que se conectan recién Viene este premio Enseñar Viene la campana FB Perú Vels Ahí viene la campana FB Perú Vels De ahí ya El premio mayor De ahí viene El premio mayor Ahí está Explícale Es de 3, 2, 1 El ganador Entonces no eres tercero El ganador No, ya La gente La gente sabe La gente sabe Ya Casi todos los días He compartido Ya saben Ya saben las instrucciones Ya saben la temática Exactamente Listo Viene ahí Agárrenmelo Una vez más Ya lo movieron Una movidita más Listo Abrimos Cerrado Cuidado Voy a pasar por allá Aguanta, aguanta Lo voy a, lo voy a Lo voy a Aaaaa Líganos en los comentarios Chicos ¿Qué dice? Ya lo pensé A ver Ya lo tengo Cerrado Ya Ahí está Ahí está Ahí está Mira Se ha salido la ámpora Voy a tener las manos Ahí arriba Para los mal pensados Y la campana Se va Aaaaaa Uy Se va La campana Es un número bajo Es un número bajo La campana se va Es un número bajo Está dentro El 1 al 20 Es un número bajo Así que todo lo que Lo que tiene ahí Su boleto Su foto Todos los que han comprado Saben qué número son Es un número Del 1 al 20 Es un número bajo Los primeros que han comprado Los primeros Los que confiaron Ahí está Entonces Entonces El número No lo bajes Dice Sí, sí, sí No lo bajes Número 14 Número 14 Señores Número 14 Es el ganador Es el ganador de la campana Te lo dejo para ti Por favor El número 14 Ahí está Ahí está El número 14 Claro Ahí estamos A ver, máster Conforme, señor notario Es conforme Aquí está Número 14 Ahí está La verdad que el notario No se ríe, ¿no? Solamente dice Es conforme Jeber Jonathan Pérez Ábalos Saludos Jeber Jonathan Pérez Ábalos Esa es Te llevas a casa Tu campana FB Perubels Con todo Con todo Claro Con todo Y estuche Con todo Si quieres Te lo llevas a Jonathan B.M. Bravo 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 Con pobaita Con pobaita Venga, acate Es hombre Venga, acá Ahí está Ahí está Eso A Eso Oye Está tocando con lo suyo Lo van a ver Bien, bien, bien Vamos Con el premio mayor Guardado Guardado Perdón Para el amigo El ganado Listo A ver, pastor Empieza a darle vuelta Mientras yo voy leyendo por acá Ya Este sí lo vamos a Este sí lo vamos a Con fuerza Ah, ahí está Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Jeje, divino Dios mío Dale vuelta Hasta que está Dale vuelta Hasta que lo rompa Dale vuelta Dale vuelta Ahí Ah, destruyelo Tú la agarra acá Ah, pues hoy Se atento Se atento Se atento Pues muchacho Se atento Aquí Aquí estoy leyendo los comentarios La gente de Instagram Amiga Ahí estamos en vivo En Instagram El otro teléfono Bien, Jonathan Pérez Saludos Ya viene la cervecita Ay, ay, ay Sí, porque Ah Oh, yo soy el único Que tiene mano virgen Acá, pues No hay otro No tengo pelos en las manos Ah Ya se manifestó El que ganó Los que ganaron Siomara Sí, sí, sí Ahí está Jéber Este El que se ha sacado El segundo premio La campana Ahí está Ahí está Ahí está Y Piero también El que se sacó El estuche También Ahí están conectados También Ahí están conectados Están conectados Saludos Gracias de verdad Gracias por colaborar Y bueno Creo que Antes de sacar El primer premio Es hora de anunciar Uy Es hora de anunciar Que Ah Ah Voy a hacer Una segunda rifa Voy a hacer Una segunda rifa Porque me han llegado Muchos comentarios Muchos comentarios Hoy sobre todo De la gente Que ya no podía depositar Me dijo Nada puedo hacer De verdad Gracias, gracias Pero La próxima rifa Va a ser algo ya Algo grande No lo que Te estás Imaginando tú Chichileco No, eso no Algo grande Escucha La próxima rifa Va a ser un timbal LP Carpedazo 2018 La próxima rifa La próxima rifa El premio mayor Va a ser un timbal Carpedazo 2018 LP Carpedazo 2018 Ese negrito Ese negrito Ese elegantito Ese que El timbal Que está de moda Ese va a ser La próxima rifa ¿A cuánto va a costar Ese rifa? ¡Hala hoy! ¡Hala! 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 Escuchame ¡Hala! 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 La próxima Va a tener Escuchame La gran mayoría Creo que sabe Cuánto cuesta Un timbal así Un timbal LP Carpedazo 2018 Así que La próxima rifa No se preocupen Que va a costar Igual Diez lucitas Nomás Diez solcitos ¡Bravo! ¡Diez solos! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya me puedo hablar! ¡No te atores! ¡Más! ¡Atróna! ¡Sí! ¿No te pones el escuche? ¡Oh, ya! ¡Oh, oye! Me están comprometiendo En cámara La próxima ¡Eso! ¡También va a ir el escuche! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya tú no te hagas La cara de jimpe! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tú también! ¡No, ahí ya lo vamos a manejar bonito! ¡Claro! La segunda rima Tiene que ser mejor ¡Eso! ¡Eso! Hay muchos que están escribiendo Que quieren que sea internacional Con países civiles Vamos a ver Vamos a informarnos bien Sobre el tema de envíos Impuestos Y todo eso Que es un poco complicado La verdad Usted sabe Máster ¿Cómo es esa cosa? Barry Castro Quiere que le mande saludos 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 para todos Barry Castro Quiere que le mencione Saludos Saludos para todos ¡Cúchenme! La rifa del timbal Igualmente lo pueden Comprar en Casa Musical Yo también Pasaje Enrique Montes 098 Tienda 1 En Plaza 2 de Mayo ¡Ay, ay, ay! En Plaza 2 de Mayo ¡Ay! De 10 a 8 de la noche Tienen todo el día para comprar De lunes a domingo Los domingos De 10 a 4 de la tarde ¡Ah! De ahí se va a chupar ¡Ah, bien! Esta, bueno La verdad Igual Esta es una forma De apoyarnos Mutuamente Creo yo ¿Qué opina usted, Máster? No, bien Que se lo lleve El que lo necesita Y suerte, chicos La próxima Más bien Este Con tiempo Compren su rifa ¿No? Para que no estar al último Oye, que me faltó tiempo A mí Que ya Ya están ya advertidos ¿Ah? Para la próxima Ya saben Mañana O pasado mañana Voy a estar dando La fecha exacta De la rifa Del timbal ¿Ok? Así que Ya están Advertidos Advertidos Yo no tengo Deja de mirar Oye, dale vuelta 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 Saludos Saludos para mi hermana Noemi Rodríguez Noemi Rodríguez Que te está mandando saludos Ahí para Boquita de caramelo Jajaja ¿Qué feo? Qué feo imitador ¿Qué feo imitador? Ah Ah Su padre Ah 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 Oye, Natal Esa maeta tenía algo Pero, compadre Lojo Pero Sigue Dándole vuelta Ahí viene. Viene el premio mayor. Listo. ¡Bravo, bravo! Jonathan dice portate con el platillo y las campanas. Mira, compadre, mira. Ojo con todo. Con todo. Viene bongó, campana y mazo ¿Para qué más ya? ¿Listo para el chivo? Claro, listo para el chivo Y el estuche ya se lo pongo por acá Claro, el estuche ya lo compran ahí con mi El estuche ya me pasa la voz no va a pegar cualquier cosa Ahí está, ponlo por ahí O se buscan un padrino, ya le sale todo gratis Dale vuelta, por favor Dame la... Perdón, perdón, perdón No se vaya a salir la última vez Todo está preparado Claro, todo está preparado Esperando a dos Sí, mira, por ejemplo Paul Belisario Ticona dice Saludos Pepón, no pude ir al banco Triste mi historia Y tú me sigues, Paul Belisario Ticona Cada vez que yo hago una transmisión en vivo Tú estás presente y tú estás comentando Y siempre estás ahí Presente en todas las transmisiones Y yo les decía Todos los días compartía en Instagram, en Facebook Después no me digan que no les estoy avisando No esperen el último día Para hacer la transacción bancaria Y mira lo que pasó, bro Tú podrías ser tal vez el ganador ahorita Pero bueno, pues Así es la vida Quiere decir que acá están los que tienen enfermos Así es Así es Acá no hay trampa, señores Todo es de garras Claro Uno, señores Mucha vuelta, mucha vuelta Oye, esta noche se hizo la noche el tornillo Hay que componerle una canción al tornillo De verdad Sí, es de tornillo Por allí Pueden ir chequeando Que efectivamente es un tornillo Uy, la mayoría está emocionado con la rifa de Timbala Claro Imagínate, es un Timbala carperazo 2018 Ya todos saben cuál Timbala es Pues 2018 Porque te compras un carro del año Exacto Un carro del año, sí A ver, máster Dele ahí un par Pásame Siga dándole vuelta Porque se salió el tornillo Acá me voy a agarrar mejor Más seguro, chicos Ya, a nuevo Cabrasito Dale, dale con fuerza, mamá El tornillo nos hizo la noche Esto es parte de show Esto es parte de show Listo Mira, voy entrando Denle vuelta, denle vuelta Voy entrando Vamos a darle vuelta Como está solamente dando vuelta Y lo vamos a esperar Vamos a darle Ahí Ahí está Ahí está Más seguro Ahí está Cheque ahí Ahí está la otra cámara Pueden ver la otra transmisión en Instagram Los que no me siguen en Instagram Ahí me encuentran en Instagram La otra cámara está captando todo el movimiento Toda la cuestión Chicos, para los que no se sacan, por favor Tranquilidad y paciencia Sí, tal vez Hay que aplaudir al ganador Exactamente Vamos 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 Que se lleve que lo necesite Una última vueltita Una última vueltita Una última vueltita Decía mi amigo Miguel Garbay Estoy más nervioso que perro en moto Mueve 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 Hola chicos De verdad estoy nervioso Hasta la voz Se me está yendo Un poquito de aire para repito Por favor Listo Creo que lo tengo Ya ni siquiera voy a cerrar el ángulo Ahí está No voy a sacar las manos Para que me vean ahí Tengo acá el ticket ganador Tengo el ticket ganador Tengo el ticket ganador Ahí está No voy a moverme De la toma No voy a moverme de la toma A ver Jonathan No, no Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva Quédense ahí Quédense donde está Nadie se mueva A ver Quédense ahí Muy cerca tal vez Ahí Ahí estamos Ahí se mueva A ver Ah Su madre Otro número bajo No Número bajo No Los primeros que confiaron Esto me va Oh por Dios Los primeros que confiaron Que tuvieron fe Y que tuvieron confianza En su amigo Pepón Gracias Gracias a los primeros que confiaron De verdad Gracias por confiar Gracias por confiar Ahí está Es un número bajo Esta vez El número está Entre Del cero Al cincuenta Redoble de tambores Eso Eso Uhhh 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 Ah Ah Ay Acá está Las con Las con Las con Las con Ay 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 a ver a ver es un número bajo ya bajado del 0 al 30 es el número del 0 al 30 así que lo que estaban del 30 al 50 fueron del 0 al 30 del 0 al 30 de 0 al 30 de 0 al 30 y está entre el 20 al 30 ya del 20 al 30 del 20 al 30 el 20 al 30 del 20 al 30 del 20 al 30 del 25 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 al 30 repito digo los nombres del 25 al 30 a ver a ver va a decir los nombres del 25 al 30 a ver número 25 ¿quién lo tiene? el 25 Jorge Luis Lora Asensios uy 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 podría ser el 26 el 26 Paul Gianfranco Paz Contori uy 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 el 27 Carlos Miguel Cáceda Cerdeña uy podría ser el 28 Norel Peramendi uy podría ser el 29 Williams Omar Morales Espinoza Uy lleve uy 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 y el último 30 julio eduardo Raymontis Morales uy 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 No es el 25 Tampoco el 26 Tampoco el 30 Está entre el 27, 28 y 29 Entre el 27, 28 y 29 Agua por favor No es el 29 Está entre el 27 y 28 Entre el 27 y el 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 28 entonces ahora si por favor un redoble largo larguísimo y el ganador es el 28 el número 28 el número 28 el número 28 es el ganador el número 28 ahí está nombre por favor Norel Beramendi en Lima Norel Beramendi ahí está número 28 ahora sí aplauso por favor felicidades bravo felicidades Norel ahí está tuyo Norel pásamelo pásamelo ahí está Norel ahí está mi brother ahí está ahí está pitito 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 si está en línea si está en línea pregunta si está en línea está en línea agárramelo agárramelo por favor agárramelo Norel Beramendi manifiestate manifiestate a ver si estás en línea vamos a contar hasta cinco si no cambiamos no de malas ideas ahí está gracias Norel Beramendi Valenzuela acaba de comentar ahí está suerte bravo 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 estoy muy feliz a darle con todo bien mi brother eso gracias a todos gracias vengan para acá por favor mis queridos amigos cerca te pezó y no muerdo claro todo conforme el señor notario es conforme en primer lugar agradecer a todos los clientes amigos que nos respaldan aprecia gracias por preferir a casa musical Jonathan BM Pepo el maestro Fernando Vargas Estuches Perú estamos para brindarle la mejor atención que tenemos gracias a todos y la rinfa ya pueden ir comprando para el timbal Prestige 2018 ahí le esperamos LP Carperazo 2018 el timbal negrito ese que tiene una pinta pero así con 10 soles te lo pueden llevar a casa compadre con 10 soles ya están avisados después no me digan que no estoy avisando por favor después no me vengan entonces algunas palabritas bueno chicos gracias en verdad por la confianza por confiar acá en nuestro amigo Pepong y sobre todo apoyar esto ya vamos a programar mejor pasaron algunos incidentes por ahí tornillos hizo a la noche y todo pero bueno es parte es parte del show de lo que se improvisa pero ojo si esto todo es legal chicos no desconfíen la próxima yo creo que se va a organizar mejor la cosa mira yo creo que la próxima mejor lo hacemos abierto al público en casa musical jonathan bm que opinas que opinas compadre la próxima vez va a ser en casa musical jonathan bm para que todo el que pueda asistir esté presente ahí así tal cual esta como yo le dije a los que han comprado la rifa esta rifa es como una prueba a ver para sondear de verdad o sea quienes de verdad siguen mi trabajo porque alguien que no te sigue o sea no te va a comprar o alguien que le caes mal o alguien que no le gusta tu trabajo por más que tú sortees un auto no te va a colaborar sortea tu gorro dice a la vieja oye la gorra la pueden encontrar en casa musical jonathan bm y también con mi brother diego ahí en sonki perú gracias a sonki perú siempre por las por las gorritas así que gracias chicos una vez más gracias gracias de verdad gracias por apoyar mi trabajo siempre gracias master fernando vargas por darme la mano siempre 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 gracias a la señora maruja de verdad señora marujita gracias a ti gracias de verdad mi hermano mi hija jonathan bm cuando me dijo quiero que me hagas un hijo creo que cortamos porque esto se pone gracias a todos chico gracias 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 de verdad gracias por todos los mensajes gracias a los que de verdad me han apoyado de corazón algunos me compraban la rifa y me decían sabes que pepón gracias por lo que haces por el trabajo yo sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo veo todos tus videos veo todas tus transmisiones te sigo en youtube en facebook en instagram gracias de verdad gracias entonces como siempre nos vemos en un próximo video dios nos bendiga a todos nos vemos gracias 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 gracias